Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias para ustedes. Asistentes de enfermería del hospital Pablo Arturo Suárez realizaron un plantón en los exteriores de esta casa de salud. Y es que ellos afirman que la infraestructura inaugurada en 2015 está totalmente abandonada y a punto de colapsar. Así es como luce una de las torres del hospital Pablo Arturo Suárez, ubicada en el norte de Quito. La infraestructura fue entregada en 2015 y aunque cuenta con 75 consultorios de atención general y 33 para especialidades médicas, está totalmente abandonada. Tiene movimiento, se va hundiendo, está de lado y eso nosotros hemos denunciado. De que el lugar en donde iban a construir no era el idóneo porque por ahí pasa un río. No fuimos escuchados. Varias administraciones han pasado los últimos nueve años. Sin embargo, Clara Espinosa, secretaria del Sindicato de Auxiliares de Enfermería del Hospital, afirma que la respuesta es que no hay presupuesto para una intervención. Queremos que ya el Estado, el gobierno, el presidente vea porque los consultorios donde se atiende a los pacientes están aglomerados. En un solo consultorio atienden tres especialidades. Paul Limones, auxiliar de enfermería, agrega que a este problema se suma la falta de medicamentos. Como es la metformina de 500, no encuentran tampoco los Sartan de 50 ni de 100 miligramos. Son medicamentos básicos y como ellos a veces no tienen las posibilidades, nos toca a nosotros abastecerlos porque el hospital no nos da pañales para ellos. Pero también la falta de personal, ya que deberían ser 500 auxiliares de enfermería y actualmente solo hay 250. Estamos presionados porque tenemos una sobrecarga de trabajo, porque muchos compañeros se han jubilado y no ha habido reposiciones de nuestros compañeros. No es contratación, simplemente es una reposición de los trabajadores. Y al consultar sobre la atención en el hospital, los usuarios respondieron. Está medio abandonado todo eso, lo que ahorita están es más acá, esta parte de acá arriba está bien. No está tan bueno, o sea, no tienen cuando es debido, solamente ponen un suero y lo mandan hasta cuando este grave. Mami acaba de fallecer porque no hicieron los exámenes cuando debían hacer. No hay nada, todo hay que comprar los medicamentos afuera. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de edición de este reportaje no obtuvimos respuesta. Nueve de la mañana con 11 minutos, pescadores y empresarios turísticos de Esmeraldas organizaron un plantón para exigir a Petroecuador soluciones frente a los constantes derrames de crudo en las playas de la provincia. Ellos agregan que esta situación genera cuantiosas pérdidas económicas. Hasta los exteriores de la empresa pública Petroecuador, oficina matriz en Quito, llegaron decenas de esmeraldeños para exigir a las autoridades soluciones frente a los derrames de crudo que han reportado hace varios meses. Contaminación en el mar. Los están dejando en la ruina porque todas las especies se están muriendo. Ellos vienen, echan un líquido, cuando ellos derrame, echan un líquido, se va al fondo. Arriba ya no se ve nada, pero abajo va contaminando todos los arrecifos. Nosotros no tenemos ya ni producción en todo el sector donde somos afectados por este derrame de petróleo. A través de estas fotografías evidencian cómo las embarcaciones y herramientas de pesca salen contaminadas de petróleo. Añaden que la situación afecta a más de 3.000 pescadores de la provincia verde, quienes viven diariamente de este negocio. Vean cómo están, señores. Ya tenemos un año paralizado, nuestras embarcaciones no pueden pescar, nuestras redes están hechos pedazos, nos han dado ya el líquido para que demos mantenimiento hasta la noche, pero usted sabe que petróleo es petróleo. Entonces, ¿cuántas familias están perdiendo? Hace casi un año en la playa Las Palmas hubo un derrame de crudo de gran magnitud que paralizó por completo la pesca y los servicios turísticos en esa zona. Los afectados aseguran que desde el gobierno les prometieron indemnizaciones que hasta la fecha no se han cumplido. Por el tiempo que dejamos de trabajar, por lo que dejamos de producir y hasta ahora no nos han dicho nada, no nos dan nada, no nos dan solución, solo mentira y mentira. Buscamos la versión de las autoridades de la empresa pública Petroecuador, pero desde su equipo de comunicación nos informaron que se reunieron con los afectados y brindarán una respuesta en las próximas horas. 9 de la mañana con 13 minutos en el marco del Día del Rescate Urbano. El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza un ejercicio de reentrenamiento para atender todo tipo de emergencias. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez participa de esta simulación para mostrarnos esta cruda realidad. Juan Miguel, ¿cuántos rescates ha realizado esta entidad en este año? Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, César. Sí, respondiendo a tu pregunta, son más de mil los rescates que se han hecho en lo que va del año en el Distrito Metropolitano de Quito, donde su mayoría comprenden los siniestros de tránsito, que es lo que estamos viendo y ejemplificando en este momento en imágenes. Pues también hay que señalar que dentro de esta categoría comprenden los colapsos en las estructuras en viviendas, pero los detalles de lo que estamos realizando y lo que se está viendo ahora en imágenes lo tiene el Capitán Gabriel Rodríguez. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día a todos los televidentes. Efectivamente nos encontramos presenciando un reentrenamiento de un rescate vehicular. Situaciones muy frecuentes en nuestra ciudad, ya que el exceso de velocidad en las vías, el tema de los conductores con tema de alcoholismo, entonces generan varias situaciones de inseguridad y ocasionan varios accidentes de tránsito, es por eso que el Cuerpo de Bomberos cuenta con equipo especializado para poder atender este tipo de emergencia. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento, por favor? Si nos vamos un poquito más adelante para que veamos en imágenes y que la acción, y a que está viendo a través de la pantalla de Teleamazonas tenga bien en claro. En este momento lo que estamos haciendo es una técnica de extricación vehicular. Hemos cortado los parantes y procedemos a liberar a la víctima, la cual se encuentra atrapada, como podemos observar. Le damos los primeros auxilios de atención prehospitalaria y posterior le procedemos a trasladar hacia nuestra ambulancia para trasladarle a un centro de asistencia. Ok, Capitán, ¿qué dicen esas cifras? Porque entiendo que es preocupante lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en lo que va este primer semestre en la ciudad capital, donde el mayor número que han atendido ustedes en cuanto a estos rescates urbanos hace referencia justamente a lo que estamos viendo en imágenes, siniestros de tránsito. Efectivamente, tenemos más de 230 siniestros en lo que va del año, accidentes de tránsito por diferentes causas, pérdidas de pista, choques frontales y diferentes situaciones que afectan a la ciudadanía. ¿Cuál es el llamado que nosotros hacemos a la ciudadanía? Bien, siempre estar respetando las normas de seguridad, no conducir en exceso de velocidad y lo principal, no conducir en estado de embriaguez. Ok, este es un campo de reentrenamiento, usted bien lo señalaba, ahora estamos amplificando otra labor que hace la Policía Nacional. ¿A qué hace referencia el cuerpo de bomberos de Quito? Efectivamente, como cuerpo de bomberos también hacemos lo que son rescate en zonas agrestes. Es por eso que ahorita estamos verificando un deslizamiento mediante la utilización de cuerdas de nuestros compañeros de una forma segura para acceder a víctimas que se han caído a barrancos o a veces personas que han lamentablemente asaltado desde los puentes y cosas por el estilo. Ya para terminar, es muy común también lo que hemos reportado, que situaciones como esta en el teleférico, donde se han registrado problemas o también personas que hacen excursiones y que por alguna razón se extravía. Efectivamente, dentro del cuerpo de bomberos tenemos áreas de rescate especializado, por ejemplo, lo que es rescate en montaña, que está específicamente para lo que es atención en teleférico, también tenemos rescate canino y rescate acuático. ¿Cuál es la recomendación que se le hacen a las personas que hacen excursiones, por ejemplo? Siempre salir muy temprano en la mañana, empezar los ascensos muy temprano, a eso de las 6 de la mañana sería importante ya empezar el ascenso y regresar lo más pronto posible, es decir, que no pueden pasarse de las 2 de la tarde, porque si se pasan de las 2 de la tarde, la neblina que se acumula en ese sector es muy... hace que de una manera muy fácil uno pierda la orientación. ¿Y la condición climática también? Sí, las condiciones climáticas a las 2 de la tarde podemos tener ya temperaturas de hasta 5 y 7 grados centígrados. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Esa es la información que nos brindan desde acá, desde el cuerpo de bomberos de Quito, para que el capitán no me dale las orejas, porque por ahí dije Policía Nacional, pero no, en realidad corresponde a la labor que hace el cuerpo de bomberos de Quito, y eso es nosotros lo que queremos rescatar. Hasta aquí la información, regresamos a Estudios. Buen día, Juan Miguel, gracias por tu reporte, y saca un abrazo inmenso a los bomberos, que nosotros los tenemos tanto cariño, tanto aprecio, he tenido la oportunidad de estar en el cuerpo de bomberos, pero de Cumbaya, y nos dieron unas charlas, fuimos con niños, de verdad, ¿qué labor que hacen? Sí, sin duda, una labor importante para la ciudad, así que, bueno, nuestro agradecimiento de siempre. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos. Y estamos en nuestro segmento Quito, Raíces y Cultura, y eso quiere decir que vamos a conocer otro barro histórico de la capital, y déjenme decirles que este es uno de mis favoritos. Y del mío también, porque es San Juan, que también se lo conoce como el Balcón de los quiteños. Vamos a ver. Hoy nuestro viaje nos lleva a uno de los barrios más tradicionales de la capital, San Juan. San Juan fue uno de los patrones que nosotros tenemos aquí dentro de Quito y también súper importante para la ciudad. En este lugar encontrarás infraestructura de antaño, centros energéticos y hasta lomas que te quitarán el aliento. Las casas en esta zona de San Juan fueron de las primeras casas que fueron construidas con los eucaliptos que se trajo en los 1865 por Gabriel García Moreno. El barrio San Juan también es conocido como el Balcón de Quito. Este tiene una extensión de 34 hectáreas y está construida sobre ceniza volcánica estabilizada y cangagua, es decir, tierra estéril. Nuestro primer destino fue en un rincón mágico, ubicado en la calle Venezuela y Galápagos. Allí conocimos a un verdadero Willy Wonka quiteño. Yo soy propietario de esta pequeña fábrica de chocolate Quito. Esta era la tierra de los quitucaras, entonces eso nos identifica, nosotros somos parte de la cultura ecuatoriana, por eso se llama Quito. Con sus manos habilidosas, este maestro del chocolate nos sorprendió con sus creaciones. Tenemos 15 diferentes tipos de chocolate, también tenemos chocolate caliente y todo lo que es cafetería. Aquí el turista puede sentir, oler, degustar y disfrutar de la verdadera pepa de oro. Aquí van a encontrar el mejor chocolate del mundo, el mejor cacao del mundo y una oferta súper divertida y bien práctica de hacer. En 15, 20 minutos ustedes aprenden un montón. Hacia lo alto del barrio San Juan llegamos a Chuta Madre, un restaurante con un mirador espectacular. Quericimos mezclar dos cosas, ¿no? El pan de masa madre, entonces de ahí viene madre y chuta que es algo que decimos siempre en Quito, entonces la unión nos pareció genial como para crear el concepto. Aquí el pan es la estrella de la cocina. Sobre todo pan de masa madre, tenemos desayunos, tenemos nuestra especialidad que son los croissants. A los extranjeros lo que más les llama la atención es el tema de la vista que pueden disfrutar del centro histórico. Siguiendo nuestro recorrido nos adentramos en el mote colonial. Su nombre, bueno, viene desde tres generaciones de atrás. Nuestra especialidad que son básicamente los motes, por eso nuestro nombre. Volviendo a las raíces que son las hierbitas, las cebollitas. Un restaurante tradicional donde hasta los altos mandos políticos se repiten el plato. La persona que vivía aquí era justamente también un camarógrafo y trabajaba en la vicepresidencia y en esa época pues toda la gente en la vicepresidencia tenía hambre, así que él y su esposa iniciaron el negocio. Su esposo preparaba el mote y él llevaba a la vicepresidencia para que puedan comer allá. Cada uno de sus platos guarda secretos de generaciones, sabores que nos hicieron sentir como verdaderos protagonistas de la historia de Quito. Es mote con chicharrón, fritada, yapingachos, chuchucaras, indispensable venir con hambre, eso sí. Y también tenemos música en vivo, teatro, tratamos de también recuperar los momentos culturales y la bohemia del centro. En época de la independencia, el barrio San Juan fue puerta de ingreso para Quito. Y por aquí también pasaron las tropas de Simón Bolívar. Por supuesto, en nuestro día lleno de maravillas, no podía faltar la visita por la majestuosa Basílica del Voto Nacional. Las actividades que podemos hacer aquí es recorrer lo que es las tres torres en el día, se ve lo que es parte del quinto piso, la parte interna de la iglesia, se recorre lo que es las dos torres del reloj, en los cuales tenemos lo que es servicio turístico de cafetería, artesanía. Este imponente templo no solo guarda la fe de los quiteños, sino que también protege la esencia misma de esta ciudad. La construcción principal es roca volcánica, concreto y hormigón. Está entre las siete más altas de Latinoamérica, tiene cóndores a los costados y es el símbolo nacional del Ecuador. Y los animalitos también se llaman acróteras y representan lo que tiene, en este caso, las cuatro regiones del Ecuador, Costa, Sierra Oriente y Galápagos. Antiguamente, la iglesia de la Basílica era un cementerio indígena. Y asimismo, guarda una leyenda que a más de uno se le eriza la piel. La leyenda nace que el día en que se ha terminado, el mundo se acabará. Lamentablemente, esa leyenda puede seguir muchos años más porque la iglesia sigue en construcción y sigue en restauración. Terminamos nuestro viaje por el barrio San Juan, el balcón que le pertenece a todos los quiteños. ¡Qué belleza de barrio! ¡De verdad nos encanta! Y esta alevada con nosotros. Realmente, este segmento me toca el corazón, me emociona profundamente conocer las historias de los emprendedores que hay ahí, conocer esos rinconcitos que vale la pena visitar. A veces no nos damos el chance. Y qué lindo que es Quito y qué lindo que son sus barrios y este reportaje con esas tomas tan bonitas de la Basílica. La verdad es que si todavía no conoce, que dudo, visítelo, por favor, visítelo. Repítase, repítucho está el gusto. Exacto, bien. Y a comer los dulces tradicionales, a pasear por las callejuelas, pasar por ahí en algún sitio y a tomarse un chocolatito caliente, por otro a probar algo. Eso es parte de disfrutar de la ciudad. Hay muchas cosas por hacer, así que ahí está la invitación hecha para todos ustedes. Y la buena de la iniciativa de 24 Horas de Noticiero de la Comunidad es que va a seguir recorriendo más barrios. Este no es el primero ni el último, sino vienen muchos más. Así que prepárense todos, porque les vamos a ir a visitar. Ahí vamos. Así es, ahora vamos a hablar de la celebración del Hatun Punya. Esto ocurrió en Cotacachi y se realizó sin incidentes, afortunadamente, en el parque principal del Cantón. Y miles de comuneros indígenas salieron con sus trajes típicos a tomarse la plaza en honor a la terminación de la cosecha. Vamos a ver. La toma de la plaza es la celebración ancestral más antigua en Cotacachi, que forma parte de la cosmovisión de la cultura quichua imbabureña. Las autoridades del Cantón instalaron un puesto de mando para la seguridad durante el evento. Estamos con 14 cámaras, dos drones, para poder vigilar que celebren con mucha alegría, con mucho entusiasmo y cada vez con mucha más gente que ya no alcanza la plaza. Está aquí el personal del GOE, está aquí el personal del HUMO, motorizados, está el personal de la UER. Garantizar, obviamente, que estas festividades se desarrollen sin ninguna novedad con nuestros ciudadanos o personas que nos visiten. Según historiadores locales, el tomarse la plaza central es una muestra de trascendencia social y política, en medio de una celebración en honor a la terminación de la cosecha. La mañana y tarde de este día lunes, más de 10 mil personas se dieron cita al Jatumpunya 2024, aquí, en la plaza principal del Cantón Cotacachi. Turistas nacionales y extranjeros se dieron cita con cerca de 28 de las comunidades, de esta manera, celebrar este tipo de manifestaciones ancestrales. La mayoría de los danzantes prácticamente lo utilizan el sombrero, es un sentido de rebeldía ante la sociedad, una muestra de gratitud ante la naturaleza, luego de eso también tienen en este caso el zamarro, los botas también que se identifican para poder mostrar, en este caso, el escudaje. Los danzantes zapatean con fuerza mientras circulan alrededor del parque, de esta manera, invitar a la tierra a participar en la celebración y así recuperar energías para empezar un nuevo ciclo agrícola. Y qué lindo, ¿no? Lo que se ve, las culturas, las tradiciones, es importante que se mantengan, así que bueno, aquí en el noticiero de la comunidad siempre van a tener un espacio para llegar a todo el país. Y gracias por esa tarea que hacen de mantener la cultura, las tradiciones de nuestro país que son tan importantes y las que nos enorgullecemos. Y éxitos de la próxima cosecha. Con esto nos vamos, pero mañana regresamos.